La bandera de Morena en el hasta bandera de la explanada municipal de Naucalpan. El ser mexicano es sinónimo de fuerza, valentía, alegría, hospitalidad, trabajo, coraje y cultura. Orgulloso siempre de nuestros símbolos patrios, dispuestos a defender nuestra bandera, himno o escudo de todo aquel que se atreva a mancillarlos. Hoy parece ser un contraste de conceptos perdidos en el partido de Andrés Manuel López Obrador, al colocar en señal de triunfo la bandera de Morena en el hasta bandera del palacio municipal de Naucalpan. ¡Suscríbete al canal!